Me dicen que he perdido ya el control Que ya no disimulo que te quiero a vos Que pierdo poco a poco la razón Que en un loco me estoy convirtiendo Dime tú qué es lo que voy a hacer Si contigo todo me sale al revés Y es que yo no quisiera perder La memoria sin antes poder decir Que te quiero con todas las fuerzas Que hay dentro de mi alma Porque soy capaz de venderle también Mi alma al diablo Y no importa que todos me griten Loco enamorado Si yo aguanto todas tus ofensas Es porque te amo Te amo Te amo Solo a ti Te amo Te amo Ven a mi Dime tú qué es lo que voy a hacer Si contigo todo me sale al revés Y es que yo no quisiera perder La memoria sin antes poder decir Que te quiero con todas las fuerzas Que te quiero con todas las fuerzas Es porque te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Solo a ti Te amo Te amo Ven a mi Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.